Esta es la primera vez que juego, a ver. No hay que dar la ratonina, a ver, a ver, que vea esto que hacéis. Y ponerse así, y saltar. No. Espera esto. Lo ponéis así, y le dais para... Así jugaría. Complicado, ¿eh? Es que además vas a la inversa. Aquí tiene... Voy a hacer eso, ¿ok? Voy a ponerse así, y... No, no le doy yo la concha, pero si no he hecho nada. No hay que sentir más intensa que comenzar. Si despegar tu trabajo el día antes de que fue terminado, hay que hacer. Por el complicado de raíces, tío. ¡Eh! ¡Eh! A ver si puedo cambiar al Notepad. ¿Dónde está ésta? No. ¿Dónde ves ésta? ¡Extreme! Mi vídeo es la mejor calidad. Pero antes me has dicho que me podía cambiar el... El Trackpad 2. ¿Será ésta? Sí, yo creo que es ésta. Venga, play. A ver, sí. Trackpad tuning. Mi vídeo es lo que es éste, tío. Pero antes me has dicho que podía elegir. Lo voy a quitar. Y voy a ver qué carajos es el Trackpad. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué hice de lo Adin? Y ahora no me lo puedo cambiar. Adin... Coño. Coño, puto. Okey. Settings. Pues nada, será Otra cosa, tío No me vaya a perder lo que he hecho Joder, qué raro de narices, tío Y yo, no No estoy haciendo tantas fuerzas, tú quieres caer Para abajo, así Y ahora, porque caer Para arriba es distinto Y el distinto no es raro Tranquilidad ahora Vale, quita esto de aquí Que pones en este pico Vamos Y ahora, una vez si puede ser Para Vamos Uy Aquí no, ahora puedes subir Ahí, ni de coña Y yo, esto Si quieres parar a tener esto Vamos Vamos No Encima se ve el activate windows este Del carajo Voy a ver si puedo Yo soy una persona legal, hombre Pues nada No soy una persona legal Claro que está en extreme También los pinches gráficos Crean que está Algún tío, qué más quieres Haz like Resume Ahí está otra cosa ¿Por qué no lo creas ahí? Está complicada Está complicada Y... Ha titulo por qué Bueno, no, no ha titulo todavía Pero lo... Lo creamos Cuando van a hacer la cosa esta de es inclinarse, inclinarse es impulsarse, impulsarse para abajo como ha hecho esto de aquí, hacer así, lo hacen muy delicadamente, bien, esto es una mierda, esto es una fiesta y me gusta la fiesta, esto hay que hacerlo del tirón, me voy a caer, no voy, yo, coge mucha fuerza también, ahora tengo que coger a esto y hacer aquí la de Cristo, puedes irte, no llego, no llego, 6 minutos señores, pero todavía no me está poniendo nervioso el juego, o sea, vamos, y la mierda esta, tío, una fonte, sí, bueno, lo he conseguido, es posible, es posible, si se confía en uno mismo y en uno mucho, ay, diosito, ponte así, por favor, úsate, vale, ya estamos otra vez, vale, solo tengo que hacer así, no, así no, así, impulsarme para la derecha, hacer así, y, yes, venga, ya me ha pasado la puta casa, es que, mueve un poquito el ratón, tío, Víctor, cambia la sensibilidad del ratón, ya, tío, pero, no, 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 bien, vamos, vamos, Y el jugador está en contra, sin repetirlo, en peligro de caer y perder todo. Es que voy a hacer un movimiento así y me voy a caer. Y no quiero hacer ese movimiento. Muy delicadamente. Pero moviéndose, ¿sabe o no? ¡Noooo! Vale, es que hay que hacerlo con decisión. Y si sale bien, guay. Si no, pues te caes abajo. Pero es que si no, hay que estar todo el rato haciendo así. Hasta que... Hasta que te caigas. ¡Cómo estoy! ¡Uy! Vale, vale, vale. Está bueno. Porque allí no estamos. A ver, hazlo así. Y te pone ahí. Y te pone aquí. Me voy a caer. A ver, caer. ¿Puedes ponerte un poquito así para adentro? ¡Ahí! Me voy a caer. Yo sé que aquí nos da huevo ya, tío. Me quedo aquí, tranquilito. Viendo lo que he hecho. Disfrutando desde el momento. Leyendo lo que me está diciendo. es que si vas con miedo te caes abajo y yo que voy con miedo me voy a impulsar con la roca estalancada desde la derecha ahora que hice a la papelera y de la papelera hago un pelito guapo no si pero de aquí a ver no hagas lo que no quiero que hagas hago así no 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 quiero caer no quiero morir o así ay mierda lo tenía es que me da miedo tío no 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 y yo yo paso de jugarme algo así algo así y lo cojo está la mierda esta que me voy a caer por la piedra Oye, no se vea tan mal Va a ser la primera vez Que decir, que llego a los 15 minutos abajo o más arriba Tengo que subir a la mierda, ahí está Yo voy a ir muy cuidadosamente, porque quiero llegar a los 15 minutos Dejar de grabar Y irme, e irme, feliz y contento Como si me tengo que quedar aquí parado, ¿sabes o no? Claro, estoy acostumbrado a ver a gente Se lo pasa esto, es que mira, haces así te vas a la mierda Mira, 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 mira como me voy a la mierda ¡No! Este tío tiene mucha fuerza, tío Tranquilito, mira, si me tengo que caer abajo Me caigo justo abajo No a la puta Que como hago esto, tío Así y así Ahora no tienes fuerza, ¿no, cabrón? Uy, mira, hago así Y por poco Es que no da ahí ¡Mira, mira, mira, mira! Es que he hecho eso sin querer, tío Y tal cual, tal cual A ver, hago eso sin querer Hago lo otro Y me voy a la puta Es que como yo este resto, tío Tengo que moverme Y luego tengo Queda un minutito Es que no sé cómo pasarlo En serio Y mira No te vayas para abajo, crack Es que no sé qué hacer aquí, tío Mira, voy a intentar una vez más Es que como lo hago, tío Si es que no tengo espacio Mire, que poco espacio Tengo que... Antes hacía la rueda Y así ¡Wow! Es que no hay manera, tío No, no, no Para abajo no te vayas Que va a terminar los 5 minutos Mira A ver si llego Es que me estoy yendo abajo Aquí, aquí 14 minutos 40 segundos Aquí los vamos a dejar No por nada Sino porque el screenshot Este que grababa Se acaba Así que voy a la escape Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Gracias.